¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country Returns Y la verdad que hoy estamos con el capítulo final, ya que vamos a reunir esas bolas de colores Y después nos vamos para el templo para jugar el último nivel ¡Exactamente! Ya que como verán hubo unos niveles que me habían faltado por jugar Y ahora sí ya lo he desbloqueado todo y ahora sí lo podré hacer Entonces voy a mandarle los saludos para Otmar González, para Good Death Plays, para Mad Melon Plays También para Tony Secreto, también para Christian Gameplays también Para Suka Modders y también para el gran Don C.J. Y sí, entonces... ¡Let's go! Y nos vamos con Donkey Kong Y sí, los niveles serán un poco difíciles porque este juego está para sufrir Y ya nos queda poco ya para finalizarlo Sí, nos queda poco ya para finalizarlo Sí, nos queda poco ya para finalizarlo Ya, ahora No vamos a reunir esas piezas porque eso nos va a complicar más ¡Uy! ¡Qué complicado es esto! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No! 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 ¡No no pero que me cae esa cosa encima dale 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 lo único malo que aquí no podemos hacer el servistei lamentablemente ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Ay! Le damos por favor, le damos ¡Bien, ya! ¡Bien! 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 ¡En serio! ¡No de nuevo! Lo único malo es que aquí no hay checkpoint ¡Bien! ¡No! ¡Salta bien! ¡Salta bien! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Por qué fui ahí? A ver, a ver, a ver Deberíamos rescatar a Didi Deberíamos rescatarlo Rescatemos a Didi por favor Rescatemos a Didi Lo necesitamos Por favor Al fin Muy bien Vamos Ahora si Ya ¡Démosle! ¡Gracias! ¡Ex利ada! ¡Démosle! ¡Esto! ¡Démosle! ¡Wai! ¡Sus! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No necesitamos al Didi! ¡Necesitamos al Didi! ¿En serio lo necesitamos? Es que el Didi hace falta No se puede con Dolky, no se puede Ya 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 Le damos Y le damos ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Bien, lo hice Lo hice GG Lo hice Oh, ¿qué está, melúo? Necesitamos a Gillicom, por favor, lo necesitamos también Uhhh Estoy sudando Ya Bien Ah no, ¿qué estoy haciendo? Verdad que Verdad que Vamos por el otro Ya le damos, le damos, le damos Ya, nos salgamos de aquí Ah, ah, ahí está, ahí está Nos vamos por el siguiente No, la lava No 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 No, espérate, ese no es la... Ah, sí, 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 sí No 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Salta! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Estaba ahí! No te creo No te creo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡No! ¡Fue pesimide hacer eso! ¡Ay! ¡No! 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 Es que esa plataforma ahí, y está el fuego ¡Ya! ¡Cortunidad! ¡Muchas oportunidades! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Uy! ¡Salta! 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 Hay que esperar un poco ¿Cómo? Ya, ahora sí ¿Estamos? Ya, ya, ya Le damos, le damos ¡Uy! Ya ¡No, Didi! ¡Guanta, guanta, guanta, guanta! ¡Bien, bien, bien! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Gigi! ¡Al fin! ¡Bien, lo hicimos! ¡Oh, segundo nivel completado! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Ya me está sudando! ¡Perfecto! ¡Ya completamos la de la playa y falta la de las ruinas! ¡Ok! ¡Ya! Y nos vamos con la última, ¿sí? Así es Y lo vamos a dividir al final porque para no hacerlo tan largo Bueno, sí, hay que hacerlo tan largo Así que voy a tratar de hacerlo con más calma para poder que terminemos el juego Y sí Y sí Hay que intentar Ya, entonces Le damos Perfecto Ya, a ver ¿Qué nivel difícil nos trae? ¡Holeíto! Ahora estoy ¡Holeíto! Uh-oh ¡Oh! ¡Vamos! ¡Excepto! ¡Uy! ¡Oh oh! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¿Qué es ahí? ¡Aaah! ¡No me explotó esa cosa! ¡No! 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 ¡No lo tenía! ¡No me había apacentado tanto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 no me sale un corazon deberia salirme uno en serio uuuu uuuu buena bien 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 uuuu 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 uuu 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 uuu... uuuu nooo no de nuevo uuu... uuu 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 Concentration, por favor Uy Bien Ay Ya Ahora sigan cuidado, por favor Si, bien No No No, ese Bien, lo hice Si Lo logramos gente Se pudo Bueno gente Muchas gracias por vernos Y nos esperen en el siguiente capítulo Porque lo vamos a sufrir Y recuerden que Pensaba hacerlo en un video Pero lo mejor voy a hacerlo Por dividido para que sea mejor Y que se pueda Variar con más capítulos Así que muchas gracias Y se me cuidan gente Besitos Para todos Bye bye